De esta manera, los cancilleres de Bolivia, Rogelio Maita, y de Venezuela, Félix Plasencia, sostuvieron una reunión ampliada junto a sus equipos técnicos, en la que determinaron acuerdos bilaterales para afianzar la agenda en temas comunes para ambos países, entre ellos el fortalecimiento del ALBA-TCP, el Desenio Internacional de las Lenguas Indígenas y la Sexta Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Saneamiento. Hemos hablado de otros temas energéticos y también de la realidad, ya del compromiso que tenemos de activar la segunda reunión de mecanismos de consultas consulares y migratorias entre Bolivia-Venezuela, Venezuela-Bolivia. En la reunión se abordaron temas como el fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y del Banco del ALBA, que son estructuras fundamentales para los países. Hemos hecho en los foros que nos hemos dado para integrarnos, para apoyarnos en cooperación y para dar solidaridad como ALBA-TCP, como CELAC, como UNASUR y lo hemos hecho también desde nuestra región en una proyección mundial por la preocupación que tenemos por los pueblos y que es sincera y profunda y lo demostramos en nuestro liderazgo en el movimiento de los países no alineados. Recordemos que Bolivia y Venezuela establecieron unas relaciones diplomáticas el 14 de septiembre de 1883. El último encuentro presidencial entre Luis Arce Catacora y Nicolás Maduro se realizó el 18 de septiembre de 2021 en México en ocasión de la sexta cumbre de jefas y jefes de estado y del gobierno de la CELAC, en el cual se han tratado temas de fortalecimiento de las diversas áreas de cooperación.